Una de la tarde, cinco minutos y continuamos con más información desde el Centro Regional de Noticias Caracol en Antioquia. Después de 20 días de intensa búsqueda, la Policía de Medellín confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del profesor turco Ramazán Genkai, quien se encontraba participando en un evento académico en la ciudad. Andrés Noreña, ¿qué han dicho las autoridades sobre este trágico hecho? Andrés, Televidentes fue Medicina Legal quien, a través del comparativo que hizo entre las cartas dentales del cadáver, allá en San Sebastián de Palmitas el pasado 24 de diciembre, y las placas dentales del ciudadano extranjero, pues inicialmente, a través de ese informe inicial, pudo confirmar que se trata de Ramazán Genkai, desaparecido desde el pasado 7 de diciembre aquí en la ciudad de Medellín. Se están esperando unas valoraciones adicionales, sobre todo el tema del examen de ADN, pero las autoridades aquí ya hacen un seguimiento a lo que fue la estancia de este hombre aquí para dar con los culpables de lo que habría sido el crimen de este ciudadano. Quien sí lo confirmó fue su esposa a través de redes sociales desde Canadá. Carol Genkai, compañera sentimental del profesor Ramazán Genkai, quien había informado sobre la desaparición de su marido en Medellín por medio de la red social Facebook, el día de hoy sorprendió al mundo con esta publicación. Ramo Genkai falleció este mes. Puede que ya sepan que sufrió una muerte prematura en Medellín, Colombia. Voy a estar en contacto con los detalles de su cepelio. El cuerpo sin vida del ciudadano turco nacionalizado canadiense fue encontrado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas por la policía, en alto grado de descomposición. Tuvimos la colaboración ciudadana que dio parte a la policía sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector de Palmitas. Medicina Legal confirmó que la carta dental del cadáver encontrado coincide con la del extranjero, quien desapareció el pasado 7 de diciembre. Las autoridades avanzan en la identificación de las integrantes de una banda compuesta por varias mujeres, quienes al parecer serían las responsables del crimen. La investigación va por muy buen camino. Esperemos que afinemos algunos otros elementos materiales probatorios y las daremos a conocer en su momento. Ramazán Genkai tenía 57 años. Era profesor de Economía de la Universidad Simon Fraser de Canadá y especializado en Econometría y Economía Financiera. Tenía un doctorado en Economía en la Universidad de Houston. Era padre de dos hijas. Se espera entonces que en los próximos días salga el resultado, en este caso del examen de ADN, que certifique 100%, en un 100%, entonces que este cadáver hallado en uno de los corregimientos de Medellín corresponde al del ciudadano turco-canadiense. En este momento también harán sus explicaciones la Alcaldía de Medellín y otras autoridades aquí en el Departamento de Antioquia. Información desde la capital del Departamento de Antioquia. Aquí Andrés Noreña, Noticias Caracol.